Música Yo haría como cada tres meses haría esta iniciativa como por vitrina de banda chilena, lo encuentro muy bueno cada vez hay más buen nivel en las bandas como que hoy en día las bandas están tomando como profesionalmente la música entonces con buenos equipos, con buenas ideas incluso como en Latinoamérica es como que hay muchos ojos puestos acá en Chile porque hay música de muy buen nivel entonces que hayan esta iniciativa como de pura música chilena puta, lo encuentro muy satisfactorio para nosotros porque tenemos un lugar donde hay niños, cachai y como gente que nunca a lo mejor te va a conocer que a veces el indie como que se cierra muy en un círculo pequeño entonces es una vitrina muy muy buena la penúltima tocata de Picnic Kibun entonces fue emotivo era como disfruta, disfruta y no, lo pasamos muy bien Música 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 Música